He encontrado cosas buenas para soportar El calor de la vez cuando me voy a acostar Y si me dices que te va, que no lo quieres intentar Y entonces abre la ventana, ¡mírate! He encontrado cosas buenas para soportar El calor de la vez cuando me voy a acostar Y si me dices que te va, que no lo quieres intentar Y entonces abre la ventana, ¡mírate! Sé que no lo hablas, tu solido no puede más Sé que no digas, palabras de verdad Y si me dices que te va, que no lo quieres intentar Y entonces abre la ventana, ¡mírate! 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 Y si me dices que te va, que no lo estás Y si te va, que no lo estás Y si te va de thinks COVID grad�� ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!